...de coludirse en el manejo de al menos, o en el mal manejo de al menos 30 mil millones de lempiras. De esto nos informa nuestro compañero Alex Cáceres. Las autoridades de la Secretaría de Finanzas a través de un comunicado han informado la corrupción en el manejo de los afondos de la tasa de seguridad, un fideicomiso que fue derogado por el Congreso Hondureño. Según se denuncia en este documento, el COEP y el FONAC son responsables, al igual que funcionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, de otorgar más de 30 mil millones de lempiras en compras opacas y declaradas en reserva. Esto bajo la ley de secretos, estas compras se realizaron al margen de la ley de contratación del Estado. En otro de los párrafos de este documento, señalan el otorgamiento al margen de la ley de más de 130 contratos. Ejecutó entre 2011 y 2022 cerca de 30 mil millones de lempiras y ejecutó estos 30 mil millones de lempiras, además, dentro de la ley de secretos, de forma absolutamente opaca, sin rendir cuentas y al margen de la ley de contratación del Estado. Y eso es lo que explica que el fideicomiso haya tenido más de 130 contratos sobrevalorados en lo que nosotros llevamos de la liquidación. Eso es lo que explica que el director de la tasa de seguridad pudiera tener una tarjeta de crédito de más de 1.250.000 lempiras de límite. ¿Quiénes integraban el comité técnico del fideicomiso? Un representante de la Presidencia de la República, un representante del Foro Nacional de Convergencia y un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El documento se refiere que los exadministradores de la tasa de seguridad usaron dichos fondos en pagos personales, utilizando tarjetas de crédito con límites hasta de 1.200.000 lempiras, extremo que confirman las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción, quienes ya habían hecho dicha denuncia el 5 de junio del año 2023. Pero con base a ello lo utilizaron para viajes, para pagar maestrías, para utilizarlo para compra de vehículos, compra de vehículos blindados, todo este tipo de circunstancias que no estaban amparados en las resoluciones. Con base a ello siempre se ha estimado por parte del Consejo Nacional Anticorrupción de que deben judicializarse estas causas e investigarse en su totalidad. Hasta el momento no tenemos un caso judicializado por este tipo de circunstancias en el territorio nacional. Más de 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados afuera de la naturaleza del fideicomiso, entre los que se encuentran la construcción de edificios y centros penitenciarios, la compra de 4.000 vehículos de patrullas, alquileres de helicópteros, compras de cámaras de seguridad y escáneres de los aeropuertos, compra de armas, municiones y la compra del avión presidencial, entre otros. Se pagaron dietas a miembros del Comité Técnico del Fideicomiso por más de 200.000 empiras anuales, entre otros. Autoridades del gobierno anterior aseguran que se debe de investigar a profundidad y judicializar a todo responsable, ya sea por autoridades hondureñas o si a un caso viene la SISI, debe de tomar este caso. Los temores pueden estar nada más si se usa la justicia, tanto nacional como internacional, siendo la SISI el caso, con incidencia o injerencia de índole político, de querer afectar a un partido, querer afectar a un personaje por propósitos políticos y no realmente descubrir la verdad. Para el exfiscal del Ministerio Público, esto no es nada nuevo. Los señalamientos contra la clase política y la colusión de los empresarios. Y es que en Honduras hay una matriz de corrupción que arraigó en la institucionalidad y en la sociedad hondureña, en todos lados. Aquí a todos resultó que fue permeada por la corrupción. Pese a que el fideicomiso fue derogado, el actual gobierno sigue cobrándole a los hondureños. Además se endeudó y se endeudó el fideicomiso a nombre del Estado de Honduras hasta el 2031. Siete años más le faltan a ese fideicomiso para pagar las deudas que contrajeron el COEP, el FONAC y el representante de Casa Presidencial. Y sean fondos transparentes y precisamente... ¿Cuánto ha ingresado en esta administración, en la tasa de seguridad? Anda alrededor de 3.000 y 4.000 millones de lempiras por año. ¿Y lo han invertido? Bueno, precisamente en el destino que establece la tasa de seguridad, que son proyectos de seguridad. Se va en financiar el 9-11, por ejemplo, que tiene más de 5.000 cámaras de seguridad en todo el país. Se va en financiar proyectos de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, de la Secretaría de Derechos Humanos. A raíz de las denuncias de corrupción, la presidenta Xiomara Castro ha anunciado que se presentará un paquete de denuncias contra empresarios y miembros de la sociedad civil. Estas denuncias ante el Ministerio Público. Esto por la malversación de fondos y la colusión con el narcotráfico. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital. Bueno, y precisamente en relación a este tema, la Corte Suprema de Justicia está a la espera de requerimientos e información jurídica en caso de...